Cuba Información Bueno, muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad. Como ustedes conocen, estamos en Madrid para participar en el encuentro regional de cubanos residentes en Europa. En esta ocasión corresponde a España, que tiene realmente una comunidad de cubanos muy amplia, que ha ido creciendo también en los últimos años, y para nosotros es clave realmente que esta reunión tenga lugar en un país como este. El encuentro regional de cubanos da continuidad a la Conferencia de la Nación y la Emigración, que desarrollamos en noviembre del 2023 en La Habana, Cuba, y que fue realmente un paso muy importante en el acercamiento, en la profundización de las relaciones entre la nación y sus cubanos que residen en el exterior. Es también una oportunidad muy importante para, en las actuales condiciones de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, en el momento en que continuamos en la lista injusta y espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, realmente pueda llegar un mensaje alto y claro al mundo de que hay muchos cubanos en el exterior que apoyan a la patria, que hay muchos cubanos en el exterior que defienden la independencia y la soberanía de la patria, que realmente luchan contra el bloqueo diariamente en los países donde se encuentran enclavados y que también respaldan realmente las transformaciones que estamos realizando en nuestra nación para realmente construir o continuar construyendo la obra social y justa que defendemos. El bloqueo es el principal obstáculo a nuestro desarrollo económico y social. E impacta a todos los sectores de la sociedad e impacta también en los cubanos que residen en el exterior. Hay que decir que el bloqueo hoy pone obstáculos a la relación normal entre los cubanos que viven fuera de Cuba y sus familias en el país para el envío de remesas. Pone obstáculo también para los cubanos que están apostando por el desarrollo económico de Cuba y están participando en un grupo de negocios con la isla. Realmente este ha sido un reclamo muy fuerte de los cubanos que residen fuera de Cuba. Para que ustedes tengan una idea, a veces una transacción financiera que quiera hacer un cubano por el mero hecho que diga que va para Cuba, ya automáticamente se le impide poder realizar esta transacción. La aplicación extraterritorial del bloqueo que impacta en terceros países también afecta a los emigrados que están en esos países. Este ha sido un reclamo muy fuerte de la Cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración. Hubo incluso cubanos que pusieron ejemplos de lo que hoy significa para ellos poder abrir una cuenta en un banco para poder enviar una remesa a Cuba o bien para poder hacer un negocio con el país. Realmente la política de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país está basada en primer lugar en el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Y en los últimos años se ha visto recrudecido, además, por el hecho de habernos incluido en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esto ha tenido una incidencia clave y fundamental en todo el sector bancario financiero. Y esto también tiene una afectación directa a los cubanos que residen fuera de la isla y que quieren tener una relación normal con la patria que los vio nacer. Como hemos dicho, no es solamente el bloqueo, sino el hecho de estar en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Ha tenido una implicación directa también en el turismo cubano, puesto que Estados Unidos realmente desde marzo del 2021 ha estado afectando el programa de visas electrónicas que tiene el ESTA para los ciudadanos españoles y europeos en sentido general. Estos ciudadanos que visiten Cuba realmente tienen en estos momentos que solicitar una visa para entrar en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, tiene un efecto intimidatorio, tiene un efecto que perjudica la visita y el turismo de ciudadanos europeos a nuestro país. Pero esto también incluso afecta a los ciudadanos cubanos que residen en estos países, pues aunque hayan adquirido otra ciudadanía y tengan un pasaporte español o de otra nacionalidad europea, tienen necesariamente que pedir una visa para poder viajar a los Estados Unidos. Esto forma parte de las medidas de agresividad, de las medidas que los Estados Unidos han aplicado contra nuestro país para imposibilitarle incluso la entrada de divisas frescas que necesita Cuba, como es, por ejemplo, uno de sus principales sectores de exportación, que es el turismo, y con esto afecta grandemente la entrada de ciudadanos europeos a nuestro país. Tengo que decir que es creciente el rol que hoy están jugando los cubanos que residen en el exterior en la lucha contra el bloqueo a su país. Realmente yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer profundamente a nombre de nuestro gobierno y de nuestro pueblo todas las muestras de solidaridad y acompañamiento de los cubanos residentes en el exterior en nuestra lucha contra el bloqueo. Es creciente el número de acciones que hoy desarrollan en el exterior para realmente enfrentar esta política de hostilidad y agresión contra nuestro país. En los últimos años hemos visto crecer las caravanas de solidaridad y las caravanas en contra del bloqueo que se organizan todos los últimos domingos de cada mes en cada una de las ciudades donde existe una asociación de cubanos o un grupo de cubanos que apoya a su patria. Son crecientes las declaraciones en eventos, en diferentes actividades de apoyo a nuestro país y en la lucha contra el bloqueo. Es creciente además el número de donaciones que los cubanos que residen en el exterior han enviado a nuestro país para justamente paliar en alguna medida los efectos que provoca el bloqueo. Y esto lo podemos ver no solamente en alimentos, lo podemos ver también en medicamentos, en insumos médicos. Cuando la COVID que Cuba tuvo la dicha de poder producir sus propias vacunas justamente por el desarrollo científico que existe en nuestra patria fruto realmente del pensamiento y la agudeza de nuestro comandante en jefe y que con mucho orgullo podemos decir que salvó al país, esas vacunas salvaron al país y pudimos realmente llevar a cabo una campaña de vacunación. Tenemos que agradecer a nuestros científicos el haber hecho las vacunas y tenemos que agradecer en buena medida a los cubanos que están en el exterior que realmente se movilizaron para que nosotros pudiéramos recibir las jeringuillas que hacían falta para poder llevar a cabo esa campaña de vacunación en todos los rincones del país. Y recuerdo con mucha realmente pasión el hecho de que se empezó por un movimiento de un millón de jeringuillas para Cuba y fue mucho más lo que se logró realmente recolectar entre todos los cubanos, no solo de Europa, los cubanos en América Latina, los cubanos en Canadá, los cubanos en Estados Unidos para apoyar la campaña de vacunación que desarrolló nuestro gobierno y que realmente salvó al país de los efectos de la pandemia del que fue víctima todo el mundo. Además de esto, decir también que hay otro grupo de acciones importantes que se han desarrollado en contra del bloqueo. La nación y la inmigración fue un escenario muy importante para esta condena y sobre todo para movilizarnos todos en función de qué más podemos hacer para nosotros enfrentar la política de hostilidad del bloqueo contra la isla sabiendo que sigue siendo hoy la base de la política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Existe toda la voluntad y la decisión de nuestro gobierno de que los cubanos participen en el desarrollo económico y social del país. Realmente hoy existen muchas posibilidades para poder recibir el respaldo de los cubanos tanto en todos los temas de negocios como de inversiones. De hecho, es creciente también el número de cubanos que hoy están participando en la importación de determinados bienes y determinados insumos que hacen falta a la economía cubana para poder poner a movilizar la capacidad industrial que está instalada en Cuba y que hoy en algunos casos se encuentra paralizada por falta de insumos y de materias primas. Existe además la ley de inversión extranjera, la ley 118, que permite realmente por lo que está establecido que los cubanos también puedan invertir en el país y es creciente el número de estos cubanos que manifiestan interés en determinados sectores que para nosotros hoy son vitales como la agroindustria, el desarrollo de la agricultura, el tema de las energías renovables para cambiar la matriz energética del país y que como ustedes conocen realmente tiene una situación muy despavorable justamente por las afectaciones del bloqueo y porque no hemos podido llevar todas las reparaciones que necesita nuestra industria energética en función de poder garantizar su mayor potencialidad y realmente es también hoy una prioridad que los cubanos puedan invertir en las energías renovables y podemos decir además que realmente se están creando todas las facilidades para que estos procesos sean lo más expeditos posible para poder facilitar la presencia de ellos en estos procesos para nosotros vitales en nuestro país y queremos aprovechar para ratificar que estamos abiertos a poder escuchar cualquier propuesta, cualquier iniciativa en este sentido. Cuba tiene hoy una cartera de oportunidades que tiene 728 proyectos de inversión extranjera, muchos de ellos son proyectos de diferentes montos, entre ellos hay 139 proyectos que realmente surgieron de los propios municipios que están muy ligados al desarrollo local a partir de las propias estrategias de desarrollo que tienen los municipios donde muchos cubanos se sienten muy vinculados porque ahí vivieron ellos, viven hoy las familias, tienen amigos y realmente pueden ser muy importantes para el aporte del desarrollo de determinadas industrias, de determinados sectores dentro de estos municipios. Así que el mensaje nuestro es claro, estamos abiertos, existe toda la voluntad y toda la potencialidad para que los cubanos cada vez más puedan participar en el desarrollo económico del país. Yo creo que ese es un desafío que tenemos por delante y realmente algo en lo que tenemos que trabajar con mayor intencionalidad. Realmente hay que lograr visibilizar más a los cubanos que residen en el exterior que quieren y defienden a la patria. Lamentablemente los grandes medios de difusión que están en manos de transnacionales de la información por lo general no se proyectan con relación a lo que hoy hacen estos cubanos patriotas fuera de Cuba por defender a su patria. De ahí entonces que tenemos que buscar los mecanismos para que se pueda visibilizar aún más en el mundo todo lo que hoy vienen haciendo estos cubanos en defensa de la patria que los vio nacer. La defensa en las redes sociales hoy creo que es clave por parte de todos los que estamos dentro, los que estamos fuera. Porque realmente hay una intencionalidad marcada en manipular toda la información que viene desde Cuba. Y yo creo que es clave realmente que los cubanos puedan a través de todas las plataformas que existen hoy defender realmente y contar la verdad que vive el país a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras insuficiencias, de las carencias que tenemos, realmente demostrar en primer lugar a qué se debe todo eso. Y además de eso todo lo que está haciendo el país para poder enfrentar la actual situación y salir adelante. De ahí que nosotros consideramos que la batalla mediática hoy juega un papel clave y fundamental en la defensa de la soberanía y la independencia de Cuba. Y los cubanos pueden continuar aportando mucho en ese sentido. Yo creo que es un placer grandísimo conocer Cuinformación, haber trabajado con Cuinformación años atrás. Creo además que es un momento muy importante para reconocer la valiente perseverancia de ustedes en hacer que la verdad realmente de los que no tenemos acceso a los grandes medios de difusión se conozca en el mundo. Y yo quiero agradecer esta oportunidad de poder conversar con ustedes y además reconocer realmente el apoyo que siempre hemos tenido de Cuba Información en la defensa de la verdad de Cuba en el mundo. Quiero además desearles todos los éxitos que realmente ustedes se merecen y que podamos seguir por muchos años trabajando juntos en contra de la manipulación mediática, en contra de la tergiversación, en contra de las falsas noticias y para eso por supuesto podrá siempre contar con el apoyo de Cuba. Muchas gracias.